Vamos a desarrollar todo lo vinculado con la relación entre salud y derechos. Esto parece extraño, pero no lo es, ya que en la medida en que conocemos y vamos accediendo a nuestros derechos, es decir, a nuestras facultades, bienes, servicios, oportunidades, entendiendo la palabra derechos en sentido amplio, podemos desarrollar una vida de calidad y esto incide en la salud. Ese es un primer punto. Y otros temas más finos, digamos, tienen que ver con la nueva mirada de la vejez, que hoy es abordada desde la actividad y lo saludable como una etapa en la cual se pueden maximizar las oportunidades de bienestar y en eso el derecho tiene mucho que decir, ya que hoy tenemos una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que tiene jerarquía constitucional y cuyos dispositivos, cuyos estándares, derechos, deberes están organizados en esta nueva mirada de la vejez, la vejez activa y saludable. La promoción del máximo bienestar posible, aunque la persona atraviese alguna cuestión, digamos, que le impida tener una vida como en la adultez, por ejemplo, alguna discapacidad visual, alguna discapacidad motriz o alguna cuestión cognitiva, aún así la convención establece derechos y deberes que, digamos, tienen como propósito empoderar la situación de esa persona. ¿En la práctica de qué manera se está llevando a cabo esta convención aquí en la Argentina? Bueno, lo primero que se hizo fue declararla con jerarquía constitucional y eso no es poco, ya que abrió un portón enorme en el campo, por ejemplo, de la batalla judicial por los derechos, para que muchas sentencias ya se estén dictando, advirtiendo la inconstitucionalidad o contraconvencionalidad de ciertas situaciones que vulneran derechos que allí están reconocidos. Por ejemplo, el derecho a disponer del propio cuerpo, a tomar decisiones en materia de salud en cabeza de la persona mayor. ¿Por qué cuando soy una persona mayor y voy al profesional de la salud acompañado de un familiar, hijo o hija en general, ese profesional de la salud le habla al familiar y no le habla a la persona mayor? Ese pequeño gesto ya es un indicador de la mirada negativa de la vejez. Se parte del supuesto de que la persona mayor no entiende nada, es incompetente, bueno, no está en condiciones de escuchar la voz de una persona profesional. Y entonces me dirijo a esta que es más joven. ¿Por qué? Ahí hay lo que dice la convención es una discriminación por vejez, un viejismo, que es un sesgo negativo que está tan incorporado en la vida cotidiana, en el imaginario colectivo. Y entonces cada vez que me vinculo, me relaciono con alguien que tiene canas, que tiene aspecto de alguien muy viejo, por ejemplo, una persona de 80 y más, con un aspecto más frágil corporalmente hablando, o con un andar más lento, o quizás que no ha podido ayornarse a la tecnología, que ese es otro gran problema que tenemos y que hace a la salud mental, bueno, damos por hecho que no va a entender nada. Entonces le hablo al joven. Bueno, eso es una actitud viejista, muy arraigada en el campo de la salud, que debemos erradicar, porque la convención la castiga, o sea, no solo en primer lugar la convención, en el artículo 5, habla del derecho a la igualdad y no discriminación desde ningún punto de vista. Así mismo, dice la convención que hay que arbitrar los mecanismos para sancionar, erradicar primero y sancionar después este tipo de prácticas, como por ejemplo la infantilización.